¿Cómo se desarrolla la historia de Mezquite Genética? Platícame un poquito la historia de Mezquite Genética. ¿Cómo nace este rancho? ¿Cómo se desarrolla un poquito la historia de la familia? Cuéntanos un poco eso. Pues aquí mi papá tenía ganado comercial hace 30 años o más quizá. Yo más o menos empecé a meterme, a ayudarle a mi papá como en el 92. Entonces estamos hablando de 29 años. Entonces mi papá tenía ganado comercial, pero él no le dedicaba mucho a eso. Entonces por eso es que yo empecé pues como tratando de mejorar. O sea, había ganado pues cruzado de varias razas, muy variado en genética. Y se aplicaba la producción de carne y ya. Y en realidad mi papá lo tenía pues ahora sí que como que muy descuidado porque él se dedicaba más bien a otras cosas. Entonces empecé yo pues cambiándose mental, o sea tratando de mejorar ahí. Y en el 94 hubo una oportunidad y compramos entre mis hermanos, compramos unas vacas puras sin registro, pero al menos ya eran puras. ¿Y eran qué? Charolais. Charolais. O sea que era algo ya más, pues ya más uniforme al menos. Sí. Entonces ahí empecé en cuanto pude en el 94, inseminé artificialmente la primera vaca. O sea yo busqué, pues siempre me gustó y en parte por unos primos que ellos crían angus, pero ahora sí que en parte por ellos empezamos a ver los catálogos de semen. Entonces la inquietud de hacer eso. Creo que por ahí a los dos años 96 empecé ya a inseminar un poco más de vacas. Quizás ya para el 98 pues ya inseminábamos ya una gran parte de las vacas. Ya se compraron unas vacas de registro. Y así fue como en el 98 iniciamos en la acción Charolais, me metí en la Charolais. Y así fue como fuimos evolucionando y pues ahora sí que viendo las tecnologías que había en el mundo, como la sincronización de celos, lo de transferencia de embriones. Pues yo veía que la información de otros países que hacían lo de transferencia de embriones, entonces yo lo quería hacer aquí y lo hacía, o sea lo empezaba a hacer. Pues bueno yo aprendí inglés en Estados Unidos, estuve un año allá aprendiendo inglés. Y como les comento, bueno también en el año 2000 yo estuve en Estados Unidos en una ganadería de Charolais. de Charolais de registro famosa que ellos todavía siguen. Entonces yo también ahí lo viví y yo estaba ahí trabajando y bueno ayudándoles y lo viví, lo de las transferencias de embriones. Entonces yo veía que... Que sí funcionaba. Y que era algo importante. Entonces para mí siempre ha sido, por ejemplo eso, la transferencia de embriones, algo básico para mí en el mejoramiento genético. Y no me ha importado tanto como algunos ganaderos comentaban en alguna ocasión. No, pues eso no es negocio porque pues no los vas a vender. No te va a hacer negocio porque te sale cara la transferencia de embrión y no te va a hacer negocio. Pero yo simplemente lo veía que yo quería mejorar, o sea yo no me fijaba si era negocio. Yo quería hacerlo para mejorar y pues a mí me ha funcionado. Yo estudié ingeniería en sistemas pecuarios aquí en Tepatitlán. Este, que de hecho pues yo fui la primera generación de esa carrera aquí en Tepa. ¿En Cualtos? En Cualtos. Y este, y pues, este, pues no sé, siempre me gustó la de la genética y meterme mucho a aprender y aprender a aprender. O sea, en este caso, pues muchos de Estados Unidos y Canadá que pues en realidad nos llevan, si nos llevan ventaja, más años, más experiencia. Entonces pues aprender y aplicarlo aquí. Y...